Frank, nos tienes news de Mary Gavs. Él entiende mi mundo profesional expreso, señores, recuerden que el ex de Mary Gavs, señores, es nada más y nada menos que el cantante Eddie Loba. ¡Es que tú cantas! ¡Hablamos con Eddie Loba! Y bueno, ya sabemos que tienes seis meses de noviazgo con Jormán. No, no, son seis meses, son seis meses. Sí, 16 meses. Llevamos tres meses, o sea, tres y vamos para cuatro meses. La publicación dice, ¿está mal entonces? Sí, debe ser. Están jugando a los Panamericanos de Toronto, que se están dando, y hay un paro con Brasil. ¿Estás muy enamorada de él? ¿Ya están pensando planes a futuro? Bueno, sí, la verdad estoy súper bien con él, estoy enamorada y pues por ahora todo está tranquilo, nos apoyamos mucho, él ya tiene como un mes, estando allá. Dice aquí en la publicación que a diferencia de tu relación anterior no existe envidia ni egoísmo, pero cuando te refieres a la relación anterior hablamos de Eddie Loba. Sí, este, pues, ayer la chica me estaba preguntando, ya, como si había diferencias, ¿no? Entre la relación anterior. Sí, pues, nosotros, creo, lo que yo hago es estar en el medio, en la dirección, obviamente es difícil para cualquier persona que está con alguien en el medio, y obviamente para mí también es difícil porque tengo que estar lejos de él, y él entrena todos los días, o sea, algo que en realidad es algo medio complicado, pero si tú lo sabes llevar y si tú tienes la comunicación y todo lo demás, queda de la mejor manera, ¿no? Así que, pero sí, es una relación para mí, una de las mejores que he tenido en toda mi vida. Bueno, esto fue lo que nos comentó Mari Gaby Sili, nuestra chica dorada en Panamá, solo es sencillamente que Eddie Loba no la entendía. Ay, yo opino que ya dejen a Eddie Loba fuera de esta historia, la verdad, o sea, ya el man pasado, pisado, murió, si tú eres feliz, go for it, bye bye. Gracias, así que como pasa.